En las grandes ciudades, en los municipios más pequeños y en cada rincón de Colombia, los estudiantes de los colegios oficiales están viendo que la transformación de la infraestructura educativa es una realidad. Me encanta el colegio, me encanta que sea tan grande. También me gustó que se preocuparon por los niños que tienen discapacidad, entonces pusieron un ascensor. Con una inversión de cuatro billones de pesos, el Ministerio de Educación, en alianza con alcaldías y gobernaciones, avanza en la construcción de 542 colegios nuevos o ampliados que benefician con espacios dignos y adecuados para el aprendizaje a cerca de 450 mil estudiantes. Es un espacio realmente amplio y vemos toda esta infraestructura impresionante, una migraobra con grandes espacios, como vuelvo y reitero, vemos una cancha, tenemos la vista de las zonas verdes. Al iniciar el actual gobierno, solo 40 colegios se habían terminado. Hoy el panorama es muy diferente. 221 colegios nuevos o ampliados se han entregado a través del FIE, de los cuales 181 se han construido y terminado en el gobierno del presidente Iván Duque. Al verlo siento una alegría inmensa. Ha sido una experiencia espectacular estar en este colegio, compartir con los profesores. Otros 234 colegios nuevos o ampliados están en construcción y 87 están en etapa de diseño. Pero la transformación va mucho más allá. Con una inversión que supera los 190 mil millones, 663 colegios rurales están recibiendo obras de mejoramiento, como la renovación de sus aulas, el cambio de cubiertas y pisos, la instalación de nuevos sanitarios y lavamanos, el reforzamiento de muros y columnas y la intervención integral de comedores, restaurantes y residencias escolares. Agradecemos muchísimo la inversión en las regiones, especialmente en la educación de los niños y niñas. Hoy, más de 440 colegios rurales ya se han renovado, en 311 municipios de 29 departamentos. Estamos llegando con obras a los colegios que por más de 50 años habían esperado una intervención. Nunca pensamos que esto se iba a ser realidad. De verdad, yo miro mi escuela hoy en día y yo digo, me siento y la miro y yo digo, qué cosa tan bonita. Además, todo está listo para contratar las obras de mejoramiento de 1,864 colegios adicionales, gracias a la segunda convocatoria de este programa, que recibirá una inversión de 430 mil millones de pesos. Con obras, hacemos realidad la equidad en la educación.